Solitaria, camina la viquera La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera en consola Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina los vidas sin verlos jamás La viquera Tiene pena y dolor La viquera No conoce el amor Alcanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera en consola Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por el Mi mariachi Hay gente comenta y orgullosa Haoui No 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 La divina tiene pena y tela La divina no conoce el amor Alta nera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran con llorar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él